Que las autoridades dejen de minimizar la realidad que viven los ciudadanos en Guaymas y en Palme. Ese es el llamado que hacen desde la región, pues la falta de brazo duro puede provocar más tragedias, dicen los empalmenses. Esta mañana el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la reunión de seguridad en la ciudad Jardín, donde ordenó redoblar la presencia de los elementos en el municipio. Sin embargo, para la población eso ya no es suficiente. Tenemos miedo salir. Viene un carro con gente, con hombres. Ya a uno cree que le van a disparar o algo. ¿Y en la puerta? Sí. Los menores que vivieron la traumática experiencia lo narran aún con la misma angustia que sintieron al ser testigos del tiroteo, pues además también fueron testigos de cómo uno de los heridos entró al plantel educativo e intentó ingresar a las aulas a resguardarse de las balas. Yo escuché tres balazos. ¿Tres? ¿Ero mucho? Sí. A casa mi mamá, a casa mía. A un chavalazo. Para los padres de familia es vergonzoso y reprueban la postura de la SEC ante la situación de inseguridad que se vive en los planteles desde hace mucho tiempo, señalando que el actuar oportuno de la maestra salvó la vida de los niños durante el ataque. ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera? Que haya muertos de niños. Porque los niños van a ser el cesta. Con imágenes de Melisa Mesa para Meganoticias, Gabriela Soberanes.